¡Hola chicos y chicas! ¡Hola Coloki! ¡Hola chiquitilina! ¡Hola chicos! Estamos en Sobrevive a la Yuwoki Guti. ¡Sí chicos! Estamos en el Ayuwoki. Mantente alejado de la Yuwoki Guti. Estamos en los territorios de la Yuwoki, chicos. Así es, chicos. Estamos aquí en la torre. Aquí es como que un área media segura, Guti. Pero pues vamos a ir a explorar y a sobrevivir. No, aquí dice que está aquí abajo. ¡Ay! Pensé que ya se había subido. ¡Se subió! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Corre! ¡Ahí me pegué! ¡Ah no! ¡Me pegué, yo también! ¡Corre! ¡Corre, Guti! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Escuchó a la Yuwoki! ¡No sé, no sé, no sé! ¡Lo oigo, lo oigo, Guti! ¡Lo oigo! ¡Ay no! ¡Yo no sabía que se subía, Guti! ¡Se subió, se subió, chiquita! ¡Se subió! ¡Oye, no lo vi! ¡No sé ni cómo es! ¡No, yo tampoco! ¡No me has escuchado ahí! ¡Me dio mucho miedo! ¡No me has escuchado ahí! ¡Se escucha, se escucha, se escucha! ¡Se están muriendo, Coloque! ¡Ay Dios! ¡Vámonos para acá! ¡A ver, el mapa! ¡Vámonos a la casa destruida! ¡Ah no! ¡Sí! ¡Vámonos otra vez a la torre, a la torre, Guti! ¡A la torre, a la torre! Acabo que se está en corto, se está en corto ¡Ay, pero lo oigo cerca, Guti! ¡También lo oigo! ¡Ay no! ¡Rastirador! ¡Muel! ¡Muel, ya me estoy subiendo a la torre! ¡Ok! ¡Ya me subí! ¡Ay, tengo miedo! ¿Dónde está la torre? ¡Ah, aquí está! ¡Está lejos, está lejos de la torre! ¡Está alejándose, está alejándose! ¡Aquí está la torre, aquí está la torre! ¡Oh no, se está acercando otra vez, se está acercando otra vez! ¡Me estoy subiendo! ¡Ten cuidado, porque se está acercando otra vez! ¡Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te tengo miedo, Yuwaki! ¿Nos podemos aventar y no nos matamos o cómo? ¡Sí, te lastimas, Guti! ¡Te lastimas! ¡Ah, pero yo tenía una bloxicola! ¡Ah, mira! ¡Se está acercando, se está acercando! ¡Doscientos! ¡Lo siento, se está acercándose! ¡Sí, sí, sí! ¡Siento! ¡Siento ochenta! ¡Siento ochenta! ¡Se está acercando aquí, eh! ¡Ten cuidado! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ay, se oye, Guti! ¡Ahora te está aplaudiendo! ¡Je, je, je! ¡Ah! ¡No tenemos a... ¡Mato! ¡Ah! ¡Brinco! ¡Ahí está abajo, está abajo, está abajo! ¡Está abajo! ¡Ah! ¡Hay un Yuwaki! ¡Gotti! ¡Ah! ¡Me está dando carreta, Guti! ¡Ay, ya no te vi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, chiquita! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Corre! ¡Me voy! ¡Ah! ¡Déjame! ¡Y si le tomo foto, ¿qué? ¡Ah! ¡Toma la foto, toma la foto! ¡A lo mejor se va! ¡Le tomé foto! ¡Ah! ¡Me mató, Mate! Oigan, chicos, no lo veo bien. Ay, chicos, perdón por los gritos, chicos, pero es que este juego es de gritos. ¿Cómo le hago? Oigan, me quitaron el mapa. ¡Estoy perdida! ¿Ya estás otra vez aquí? No, estoy en una granja, Guti, en una granja. A ver. Oigan, chicos, pero... Supermercado, campanita... Ah, granja, ya sé. Se me hace que con la... Que con la... Cámara lo lampareas o algo así, Guti. Sí, 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 sí. Se escucha muerte y destrucción, chiquita, ¿eh? Sí. Está cerca, amigos. ¡Ah! Están diciendo aquí a los chicos. Está... A ver, ven, Guti, ven. Estoy lejos de allá donde estás tú. Sí, sí, sí. Pero estoy cerca, pero entonces... Estoy en una casa, en una casa. Pero estoy lejos. ¿En cuál? Ay, no, es que no traigo... No traigo un mapa, no traigo... No, por eso no quiero que me maten para... ¡Ploxicola! Lo tomo. ¡Ay! Le está dando matarina a todos. Sí. Ah, ya vi, ya vi dónde está la granja. Veo dos puntos allá corriendo por allá por la granja. Ay, chicos. Ya que amanezca, chicos. ¡Lo oigo! Lo oigo. Ya amaneció. Ah, ok. Grito. ¿Por qué se fue? Porque es de día, Guti. Sí. ¿Dónde estás? Estoy en la base central. Pero... Voy hacia la granja, voy hacia la granja. Sí, ven a la granja, ven a la granja, Guti. Para que me guíes. En la granja, afuera, afuera. Aquí estoy, aquí estoy. ¡Hola! Ven, 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 ven. Ven. Vamos. Vamos a la torre. Sí, a la torre para ir por el mapa. Ah, no, aquí creo que hay un mapa aquí, Guti. Espérate, espérate. Se me hace que aquí hay un mapa. Aquí está. Yeah. A ver, ¿a dónde podemos ir, chicos? Nos vamos a la torre otra vez, ¿no? Bueno, sí, vámonos al supermercado. Vamos al supermercado. No hemos ido para allá. Y allá hay jugadores, allá hay jugadores. Antes de que se haga de noche, Guti. ¿Dónde dice? ¡Dos segundos, ay, Dios! Ay, se me acabó la estamina. Sí, a mí también, a mí también. Abra la puerta, eh. Pero el supermercado está bien chiquito. Poco, Guti. Ah, sí. Hay puerta. Sí, la puerta. Hay puerta trasera. Ya cerraron la puerta. Y hay puerta trasera también, eh. Bloxicola, Guti, por si ocupas. Ay, se oí escucha la Yuwaki. Ay, no te tengo miedo. Para recuperarte vida, yo creo. Ay, ya, ya. Oh, oh. Estamos todos aquí. Vamos a morir. Todos en un solo lugar. A ver, ¿quién es el sacrificio? No sé. Ah, pero mira, podemos escapar por la puerta trasera, Guti. A ver, rastreador. 380. Está lejos, está lejos. Está lejos, pero se está acercando despacio. Voy a intentar tomarle una foto a ver si se mete aquí. No salgan, yo voy a salir. No, amigo. No te arriesgues. No. Ay, no. Mira, pero es no. Pos B. Le están diciendo. Pos B. Ay, chicos. ¿Por qué nos gusta el sufrimiento y dolor en la vida? Oh, oh. Se escucha. Sí, se escucha, se escucha, Guti. Se escucha. Voy a preparar la cámara. Va a tomarle una foto. A ver si al apareándolo, este, se va. La camarota, chiquita. ¿Es tu GoPro o qué? ¡Ay! Es la camarota. ¡Ve! ¡No te tengo miedo, Yuwoki! Se está acercando. Se está acercando rápidamente. 350. Ah, no, se detuvo. Mató a alguien. Se aleja, se aleja. Ok, Guti. Yo te paso. Sí, no me pases el informe, Guti. Ah, se le acabó la energía a mi... Ah, ok. A tu rastreador. Ahí va. ¿Cuánto marca, Guti? No, se está alejando, se está alejando. Ah, se está alejando mucho. Ah, ya. Ah, es que fue... Es que... Ah, una cosa. Es que como que te tunelea, Guti. Ya no te suelta, ¿eh? Déjame decirte. ¿A poco? Sí, hombre, no te deja. Lo digo por experiencia. Claro que sí. Y aunque pases por otros jugadores... Ah, no sé. No me tocó hacer eso. Oyewaki. Está lejos. Está muy lejos, chiquita. ¡Yee! Sí que sí. Entonces, este lugar está mejor que la torre, ¿eh? A ver, ¿y qué otros lugares hay? Vamos a ver. Campamento base. Está bien lejos. Está muy lejos. Por eso todos se vienen para acá. Oh, oh. Viene rápidamente para acá. Aguas. Está viniendo rápidamente. Doscientos. Doscientos. Ay, no, Guti, no. Voy a tomar foto. Ahí viene para acá, ¿eh? Ahí viene para acá. Corre en uno, dos. Ay, no, flaco. Uno, dos. Mira, ese chico se salió para cocorearlo. Pero cierre la puerta. Ahí viene para acá. Foto. Corre. Corre. Creo que... Están haciendo los bailes prohibidos, los pasos prohibidos. Sí. Ay, Guti. Ya me salí. Me voy corriendo. Yo también. Oye, se me hace que no le hizo efecto a esa cámara, chicos. Ay, no. ¿Dónde estás, Guti? Estoy en una casita. Estoy en... ¿Dónde estás tú? ¿Quién es? Ay. Cuarenta. Cuarenta segundos. Aguanta, aguanta, chiquita. Ay, Guti. Tengo miedo, chicos. Bueno, me voy. Me voy. Está cerca. Te que te llego aquí. Te que te que walkie. Lo walkie. Te que te que walkie. Te que te que walkie. Muy chiquita. Esos pasos prohibidos son mortales. Ay, mira. Llegué a la torre sin saber. Estoy en la torre, Guti. En la torre, mi capitán. Ah, entonces ya, ya, ya. ¿Para dónde vas? ¿Para dónde estás, querida? Ah, ya llegué a la torre. Estoy en el búnker. A ver. Búnker. ¿Dónde está? Campamento, instalación, caraja. Ese, el campamento base. Ah, el campamento base. Rasreador. Cuatro segundos, cuatro segundos. Ay, está cerca de aquí. Ya. Uf. Ay, no, hombre, chicos. Estaba bien traumático. Ay, chiquita. ¿Dónde está? Ah, acá está la torre. Palo. Ahí te vi. Se caí. Hola. A ver, ¿dónde más podemos ir? A ver. Casa destruida, la granja, supermercado, instalación de radio, Guti. Esa no. Vamos. Pero esa, ¿dónde es? Esa, ¿dónde es? El mapa no traes mapa. No, no. Que esa, ¿qué es? No sé, no sé. Vamos a ver, vamos a ver. A lo mejor podemos pedir ayuda. A ver, vamos a pedir ayuda. Dieciséis segundos, chiquita. Tenemos que apurar. Aquí es. Mira, mira. Aquí puede ser que aquí haya algo. Arriba. Apérate. ¿Aquí abajo qué hay? Bloxy cola. Aquí hay un mapa. Arriba. Vamos arriba, ¿no? ¿Cómo te subes? ¿Cómo te subes? Por la... Por aquí, por la... Súbete, súbete, súbete. Súbete, Guti. Ay, Dios. A ver, ¿de aquí? Pero, ¿cómo le haces para subir hasta allá? Ah, es que nada más te dan puros mapas, Guti. Pero aquí no puedes salir. No te quedes ahí. No, pero ¿a poco se mete? A lo mejor no se mete, Guti. Vente para acá. Yo digo que no se mete aquí, Guti. Me doy el brinco. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya se está acercando, ¿eh? ¡Ah! No se mete, no se mete, no se mete. Sí, sí se mete. No, no se mete. ¡Eh, eh, sí se mete, sí se mete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quítase! ¡Sí se mete! ¡Me voy! ¡Ah! 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 ¡Ay, chico! ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿Dónde estás, dónde estás? ¡Ay, no sé, Guti! Me fui corriendo como psicópata. ¡Ay, ya no sabía por dónde irme! Estoy en... ¡Ah! ¡GUTI! ¡No, chiquita! ¡Viene detrás de mí! ¡No, déjame! ¡No! ¡Viene detrás de mí! Voy a apagar a la para. Voy a apagar a la para. ¡Ah! ¡Me está campeando, me campeando, me campeando, me campeando, me aleando, me mató, me mató, Guti, no. ¡Eh! ¿Por qué me está tuneleando, Guti, no más a mí? Porque te ve, si te ve ya, ya, ya valió, ya valió. ¿Y para dónde te fuiste? Estoy detrás de una casita, siempre me encuentro esta casita, siempre, en el borde del mapa, siempre. ¿A poco, Guti? ¿En dónde estás? Ah, pues no sabes. No, no sé, no sé, ¿dónde estoy, chicos? Apenas te encuentres la torre. Uy, no, pero está bien difícil el mapa. A ver, estoy viendo muchos puntitos, ¿dónde estarás tú? Mira, va a ser un puntito que va a saltar así. ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, ya te vi, ya te vi! ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Estás saltando todavía? Sí, con otros dos compañeritos. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sí que sí! ¡Sí que sí que sí que sí que sí que sí! Voy para allá, voy para allá. ¡Eh, eh, eh! Voy para allá, voy para allá. ¡Guti! ¡Sálvame! Aquí estoy. Ay, nomás que se me acabó la estamina. ¡Sálvame, Guti! ¡Sálvame! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues aquí estoy brincando. Ahí, ahí, ahí te vi. Estoy brincando. ¡Coluki, coluki! Es que no tengo estamina, mira, yo también estoy brincando. ¡Ay, Guti! ¿A dónde nos vamos? A la torre, a la torre. Yo creo que la torre es la zona más segura. Ah, bueno, sígueme. ¡Ya me molí dos veces, chicos! No puedo correr porque no tengo estamina. ¡Ay! Pero, pero... ¿Por ahí el detector? A ver. Aquí está, aquí está. Ok. Oigan, chicos, la cámara no sirve para nada. O me pongo nervioso y no le puedo tomar foto bien. A lo mejor. Moto. No me pongo del cuadro. Digo mapa. Bueno, chicos. Ya nada más está sobrevivimos, Guti. Ay, sí, ni sobrevivo nada. Sí, sí. No, no sobrevivimos nada. Es que es tú, Nelea, chicos. Nada más te la pasas siguiéndote. A ver, a ver. Dejad, chicos. ¿Dónde está? Está lejos. Está lejos. Aunque se está acercando. ¿Se está acercando? ¿A poco, Guti? ¿Se está acercando? Sí, 320, 300, 270, 250. Ay, Dios, se está acercando, chicos. 200. Nos aventamos. Tengo bloxicola. Ahí viene, ahí viene para acá. Ahí viene, ahí viene. Pero aquí somos muchos, aquí somos muchos. No nos va a pasar nada, Guti. Que le dé carreta a uno, pero a mí no. Sí, sí, que le dé carreta a uno. Eh, 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 eh. Vamos a hacer ruido, vamos a hacer ruido, vamos a hacer ruido. Sigue así, vamos a hacer ruido. Eh, 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 eh. Sico, 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 sico. En tiempos de terror y de miedo. Yeah, yeah. Ay, me dijo que no sobreviví la noche, Guti. Ya es de día. La Yugo que se ha ido por ahora. Sí, que sí, que sí. Hola, ¿qué se escucha? ¿Qué pasó? A lo mejor alguien está gritando por gritar, ¿qué? Bueno, chicos, vamos a sobrevivir una noche más, Guti. A ver, pero ahora, ¿a dónde nos vamos? A ver, mapa. Eh... Casa destruida, granja, acampamento, instalación. Bueno, ya vimos que esos lugares no sirven para nada, Guti. Vamos a quedarnos aquí. El supermercado estaba bueno, ¿no? Sí, el supermercado estaba bien. ¿Pero cuánto falta? Faltan 10 segundos, ¿no, Guti? No. Eh, ¿dónde estás, Guti? Aquí abajo, estoy aquí abajo. Es que entro en crisis. ¿Me subo? Sí, súbete, Guti. No, ya, ya faltó un segundo. Oh, oh, oh. Ay, no nos dan tiempo de nada, chiquita. No, no te dan tiempo de nada. Y que Dios se apiade de nosotros, Guti. Que Dios se apiade de nuestras. Sí, sí, sí. Espero que todo salga bien, chicos. Se está alejando, se está alejando. Ok, vamos a rastrearlo. Está a 300 y cacho. Ok. Oye, ¿ya estamos muchos aquí, Guti? Sí, ya, ya. Ay, no puede ser. Bueno, cuando menos hay mucho sacrificio aquí. Sí, hay mucho para que los túnelen, claro que sí. Sí. Eh, está muy cerca. Está muy cerca. Sí, está muy cerca. Ay, sí, se va a brincar, Guti. Nos vamos. Ya estoy empezando a gritar. ¡Ahí viene, Guti! Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Tómele foto, tómele foto, tómele foto a la Yuwaki! ¡Ay, Dios! No, están esperando hasta que se suba. Están esperando a que se suba, Guti. ¡Se subió! ¡Se subió! ¡Ah! ¡Sí, ya se subió! ¡Corran! ¡Corran! Voy al supermercado. Sí. ¿Dónde está el supermercado? Ya llegué. Campamento base, cabaña, casa destruida. ¿Dónde estoy? Yo estoy en el campamento base. No, 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 no. Yo me fui al supermercado. Ya estoy aquí. Con otro chico. Ay, chicos. A ver. Campamento base. ¿Dónde te fuiste? Voy al supermercado. ¿Quieres que vaya para allá o tú vienes para acá? No, yo voy para allá. Veo muchos puntitos. Veo muchos puntitos corriendo. Ya voy. Ya voy para allá, Guti. Sí, sí, sí. Aquí estamos. Aquí hay otro chico y yo. Un chico orejón. ¡Ah, no! Tiene sus orejas son mameis. A ver. ¡Aquí estoy! ¡Ábranme! Ah, ya, ya, ya. Aquí estoy. Aquí hay un bruxicola por si necesitas. Pues no sé. Voy a tomar un chesquito para relajarme. Aquí está cerca. ¿A poco, Guti? Mira. Sí. El chico, ¿cómo le está parpadeando su detector? A ver. No, 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 no. El chico lo está haciendo de troll, yo creo. Está lejos, está lejos. Está lejos. Ah, sí, está lejos. Ah, ahí está lejos. Qué rico. A ver, Guti, una foto. Voltea. Hola. Pero acá en la luz, acá, mira. Ponte aquí enfrente de la... Para tomarte una foto, Guti. Ah, esto es bien oscuro. No, a lo mejor de este lado, sí. A ver, a ver. Ahí. Ándale, ahí. ¡Sonríe! Hola. O así. Espera, a ver. Bien detector. Eh, ya no me deja... Ah, es que se le acaba la pila, Guti. Oh, oh. ¡Ay, me asustó ese chico! ¡Ay, me asustó, me asustó también! Eh, tiene el cabello como tú, Guti, ese chico. Sí, pero este está muy serio. ¡Eh, mira! No me había visto que hay un noob aquí. Un noob petateado. Yo tampoco pensé que eran cosas ahí tiradas. Oh, oh. A ver, rastreador. No, está lejos, está lejos. ¡Vamos a sobrevivir, chicos! ¡Ya, ya! ¡Por fin, chiquita! Porque siempre te da carreta. Sí, siempre me da carreta. A ver. A ver. Ustedes quédense aquí. Yo voy a investigar. A ver, Guti. ¿Cómo es chico? ¿A poco sí? Está lejos, está lejos. No, se está acercando. ¡350! Voy a tomarle una foto. ¡340! Si muero, moriré tomándole una foto. Ay, no te tengo miedo. Ay, Yuwaki. El Yuwaki. Yuwaki. Eh, Yuwaki. Yuwaki. Kuqui, 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 kuqui. ¿Cuánto faltan? ¡30 segundos! ¡30 segundos! ¡Vamos a aguantar! Se está acercando. Ah, no. No, 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 no. Se está acercando. No, no, no. Ay, Guti, ¿por qué estás puras noticias trágicas? ¡Yeah, yeah! ¡Eh! ¡Ay, Yuwaki! ¡Ay, Yuwaki! ¡Ay, Yuwaki! ¡No te tengo miedo! ¡13 segundos! ¡Eh, eh, ah! ¡Yeka, yeka, ya! Mira, voy a poner a bailar como el Yuwaki era. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. ¡Yeah! ¡El Yuwaki! ¡Eh! ¡Sobrevivir! ¡Eh! Yo creo que, chicos, el mejor lugar es el supermercado, Guti. Claro que sí. Sí, claro que sí. Vamos a festejar con una bloxicola. ¡Ah! Vete, déjame poner mi bloxicola. Ahí está. Aquí afuerita, Guti, del supermercado. ¿Es el Seven? Creo que sí, creo que sí. ¡Salud, Guti! ¡Salud, chiquita! ¡Yeah! Bueno, chicos, pues me gustó. Guti está bien padre. Chicos, se llama Sobrevive al... Sonríen, chicos. ¡Eh, no puedo! Sonríen. ¡Sonrían! Se llama El Campo de Yuwaki, chicos, para que lo jueguen. ¡Me gustó! ¡Ya nos vemos! Digo, ya nos vamos. ¡Bye! Ya nos vemos. Chicos, estoy muy nervioso. Sí, está bien, porque faltan seis segundos. Bueno, ¡adiós! ¿Qué? Este es un 7-Eleven 24 horas. Ay, ¿hasta cuándo lo dices, Guti? Te estoy diciendo que es un 7-Eleven, Guti. Es que no sabía por qué me lo decías. ¡Oh, oh! Bueno, ¡adiós! Adiós, chicos. Ya nos vamos. Vente, Guti. Aquí nos vamos a quedar toda la vida. ¡Ah! ¡Me quedé abierta! Bueno, ya sí. Bueno, ¡adiós, chicos! ¡Bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!